Hola Crisantemos, bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión les traigo una receta muy rica, facilita, crocantita, crujientita, riquísima. Son unas flautitas de pollo con papa. Véganse para acá conmigo, les voy a enseñar los ingredientes. Bueno Crisantemos, miren, lo primero que necesitamos es pollo. Yo aquí la tengo cocido y desmenuzado, pero lo cocí sin sal, nomás así. Aquí tengo papa molida también y también la cocí sin sal. Todo esto es al gusto, eh, que sentemos. Tengo chile morrón rojo, también al gusto. Tengo queso amarillo, este es queso cheddar, escojan el queso que ustedes mejor les guste. Tengo cebolla morada picada. Voy a usar consomé de pollo al gusto y pimienta al gusto. Y dos días de maíz. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí, que voy a untar la papa con el pollo. Aquí le voy a echar el pimiento morrón, le voy a echar la cebollita, el queso, pimienta al gusto. Y aquí, acuérdense que yo no le eché nada de sal, ni al pollo ni al puré, porque esto es salado y voy a estar usando para darle sabor consomé de pollo. Voy a echar una cuchara. Con las manos bien limpias, lo vamos a integrar todo. Yo le eché una taza de queso en total y una cuchara de consomé de pollo. Ay, pero a mi gusto está perfecto. Si les gusta el chile, pues aquí le pueden echar. Yo en esta ocasión no le voy a echar chile. Miren, yo aquí me calenté mis tortillas por 20 segundos en el microondas. Las tengo tapaditas así para que se conserven blanditas y estén manejables a la hora de doblarlas. Entonces vamos a poner el pollo con la papa. Yo le estoy poniendo una cucharita. Entonces la vamos a ir doblando y le damos un apretoncito así y la vamos a ir dejando, pero las vamos a ir tapando para que no se nos endurezcan. Bueno, que sentimos, miren, se me acabaron las tortillas de maíz y me sobró todavía, miren, bastantito. Entonces yo voy a hacerme unas chivishangas. Esta sí le voy a poner bastantito porque me sobró bastantito y no quiero que me quede así, mejor que me queden listas así y ya me sirve para los lonches. O si no quiero hacer comida otro día, pues ya tengo esto. Ahí está. Ahora te vamos a guardar tapadito ahí. Bueno, que sentimos, miren, aquí yo ya tengo aceite caliente. Aquí las vamos a poner. Bueno, una vez que ya están así doraditas, las vamos a sacar y las vamos a poner paraditas aquí que se vayan escurriendo. Bueno, que sentimos ahora, le toca el turno a las chivishangas. Y así me les van dando vuelta para que se doren por todos lados. También así por los lados de abajo. También las ponemos un poquito así para que se les toeste un poquito. Ya terminé. Ahora estoy decorando mi platito. Ay, qué buenas las cosas crujientes, ¿verdad? A mí me encanta todo lo que sea crujiente, tostadito, doradito, como ustedes le llamen. Ay, a mí me encanta. Y si es con su salsita, mejor. Miren, que sentimos, ya terminé mi receta de flautitas con papita y pollito. Bueno, si les gustó mi video, les agradezco si lo comparten. Y muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares y mirar mis recetas. Y nos vemos en el siguiente video. Y no se les olvide activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Miren, miren qué delicioso es. Si tienen una salsita, aquí le ponen, ¿eh? Yo no tengo salsita ahorita. ¿No se les antoja, Crisantemos? Está deliciosísima. A ver. Esto, Crisantemos, es la gloria. Está sabrosísimo. Son de esas veces que llevo con la receta. Subí al cielo y bajé. ¿Por qué están? Ahí está súper, súper, súper deliciosa, Crisantemos. Bueno, Crisantemos, miren, la receta era de flautas, ¿verdad? Como les dije. Pero me sobró mucho pollito y yo no lo voy a tirar. Y preferí hacer unas chivishangas, miren. Y sabrosísima, porque ustedes saben que todo lo doradito es riquísimo. Vamos a su salud, ¿eh? ¿Está, Crisantemos? Súper, súper, súper delicioso, como digo yo. Esta y esta. Las dos están muy sabrosas. Les me encantaría a sus niños. Les prometo, les aseguro que les me encantan. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares y mirar mis recetas y por estar siempre ahí, ahí al pendiente de mis recetas. Bueno, Crisantemos, si les gustó mi receta, les agradezco si me regalan un like. Ándale. No sean malitos y malitos. Nada les cuesta, corazones. Con eso, ustedes me motivan mucho, mucho, mucho a seguirles subiendo mis recetas. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau.